Todo lo que hago en los videos es con fines de experimentar en calidad de contenido documental y no debe repetirse en casa. ¡Hola a todos! Aquí Timon con ustedes y nuevamente he comprado un set de Stickbots. Mis fieles seguidores deben recordar que hace poco hice un video con estos Stickbots. Para los que no sepan qué es, les contaré brevemente. En mis manos tengo un set para hacer animaciones, es decir, para grabar dibujos animados. El kit trae una personita, un Stickbot y su amigo, el perro Stickdog. También trae este trípode para smartphones. Además de eso tiene este escenario aquí adentro. Vamos a desempacarlo y verlo de cerca. Este es Stickbot, el protagonista de las animaciones. Es un hombrecito con brazos y piernas móviles. Se mueve y se fija en varias posiciones. En las manos y las piernas tiene ventosas para colocarlo en superficies lisas. También tiene este perrito Stickdog. Está hecho con el mismo principio. Todo es movible y con ventosas en las palmas. Puede pararse, sentarse e incluso acostarse. Vean, incluso puede mover la cola. Los animales son algo nuevo. Antes solo venían Stickbots de varios colores. Ahora traen animalitos y eso está super cool. Ahora se pueden hacer mejores historias para las animaciones. Esto es un trípode para smartphone. Luego les contaré cómo utilizarlo. Aquí tenemos el escenario y las instrucciones sobre cómo armarlo. Todo es muy fácil. Colocamos este plástico por dentro para darle rigidez y esto lo colocamos en estas ranuras. ¡Listo! ¡Escenario listo! Para comenzar a filmar necesitaremos solo un smartphone Android o iPhone. Descargamos la aplicación gratuita de Stickbot Studio y podemos crear nuestras animaciones. Abrimos la aplicación y colocamos el smartphone en el trípode. Es muy sencillo. Escogemos el modo de grabación de video. Ponemos al personaje en su posición original y presionamos este icono. Primera escena filmada. Ahora cambiamos un poco la posición de la cabeza y filmamos otra escena. Ahora movemos el brazo y filmamos de nuevo. Y así seguimos. Vamos a ver qué hemos obtenido. Vamos a la sección proyectos y aquí está nuestra pequeña animación de un par de segundos. Lo encendemos. El Stickbot nos está saludando. ¡Qué genial! Y si le ponemos voz es mejor aún. ¡Chicos! Soy un Stickbot. ¡Hola a todos! Vamos a hacer una animación sobre un Stickbot que salió a pasear con su perro. Vean lo que hemos hecho. Así sale. Llamó a su perro. El perro llegó y se fue. Ahora vamos a doblar esto. Perrito, perrito. Stick dog, ven a mí. Aquí se puede cambiar el fondo. Para esto pongan el escenario así. Para que solo se vea el fondo verde. Presionen este icono y escojan el fondo verde. Vean lo que ocurrió. El verde se transformó en blanco. Ahora puedes colocar cualquier imagen o colocar una tuya o escoger una de la biblioteca de la aplicación. Vamos a escoger, por ejemplo. Por ejemplo, escojamos el césped verde. Listo. Ahora el Stickbot y el perro están en el césped y podemos seguir filmando como siempre. ¡Qué cool, ¿cierto? Además del perro puedes comprar otros juguetitos. Yo compré este Stickcat. Miren qué lindo es. Stickmonkey. Un monito súper lindo. Y otro perrito Stickbot. Es un perro de otra raza. Puede ser un perro con hocico plano u hocico largo. Pero esto no es todo. He comprado también otros elementos. Aquí está este personaje con armas. Vean, como si fuera un pirata. Aquí tiene un sable y un hacha enorme. También trae un suriken como los ninjas. Vamos a abrirlo y verlo más de cerca. ¡Opa! ¡Qué genial! Vean, aquí en el kit tenemos un hombrecito con varias armas. Pero, ¿cómo se acoplan estas armas? Tenemos esta pequeña cosita que antes no teníamos. Es un accesorio especial que va en la ventosa. Trae una pinza. Ahora puedes colocar ahí lo que quieras. Vamos a colocar en esta mano una espada, por ejemplo. ¡Genial! Vean, tiene una espadita. Es decir, pudiésemos filmar algunas escenas de peleas. Algunas batallas con sables. ¿Qué más tenemos aquí? Tenemos una ballesta. ¡Qué cool está esta ballesta, ¿cierto? Incluso tiene un escudo. Vamos a ponérselo en el brazo. En un brazo podemos poner el escudo. Y en el segundo algún tipo de arma. Bueno, vamos ahora con el hacha. O como se llama en realidad. ¡Ale Varda! ¡Ah! ¡Vean qué guerrero se ve este Stick Bot! ¡Qué genial, ¿cierto? Si tengo un Stick Bot así de guerrero con estas armas, debo filmar algún tipo de batalla o algo así. Aquí hay otra cosita que ordené. Es una espada pequeña. Una daga. Una pistolita. Y esto que creo que es un arma ninja. Esto es un cuchillo. No sé muy bien cómo se llama. Si lo saben, escriban en los comentarios. El Surikén o un Garfio como este. Esto es algo bastante pirata. Vamos a reemplazarlo aquí. Colocamos este Garfio. ¡Capitán Garfio! Genial, ¿cierto? Pero esto aún no es todo. En este kit hay un músico con una guitarra e incluso tiene un micrófono. ¡Es Elvis Presley! Tiene el mismo tipo de montaje. Lo interesante es que es un músico, pero a la vez es policía. Porque además del micrófono tiene una placa de policía. Esposas, una pistola, una porra, un hacha y algo que no sé qué es. Una pistola, otra porra. Podemos filmarlo como músico o como policía. Este es el kit, chicos, pero aún hay más. También tengo un kit con piratas. ¡Stick Bugs Piratas! Vean, un barco entero debería estar allá adentro. Tenemos armas, tiburones y más. Podemos hacer toda una película de piratas. Vamos a abrirlo y ver qué tenemos aquí. ¡Ah, se rompió! Bueno, no pasa nada. ¿Qué tenemos aquí? Vean, aquí tenemos un pirata con su ropa de pirata. También tiene una levarda, un garfio, una espada. Vean esta arma ninja. Una y dos. Un suriquen, pistola, otra espada y una ballesta. También tenemos aquí un escudo y una especie de sable, ¿no? ¿Qué más tenemos aquí adentro? Vamos a ver. Lo abriré con cuidado. No sería lindo que se me rompiera. Bueno, lo importante es que esté completo. El paquete no importa, ya que de igual forma lo botaré. Y aquí tenemos... ¡Oh, qué tenemos aquí! Esto es algo interesante. Son una especie de stickers. Les podemos cambiar la ropa a los stickbots. Vean, un marinero con rayas. Tenemos algo tipo un militar. Hay muchas opciones de sonrisas. ¿Y este quién es? ¿Lo reconocen? Si saben quién es, escríbanme en los comentarios. ¿Qué más tenemos aquí? Este es el barco. Hay que armar el barco uno mismo con estos elementos. Esto es cartón. Uno, dos, tres, seis. Seis hojas con cartón. Aquí está el diagrama. Vean, aquí está el barco. El barco por dentro. Las velas. E incluso cañones tiene aquí. Genial. No voy a desempacarlo todo porque esto es un regalo. Lo empacaré todo de nuevo. Aquí no adivinan para quién es este regalo. En fin, chicos. Espero que se hayan divertido un montón o no con este video. Como siempre, no olviden darnos like, suscribirse, escribir en los comentarios, compartir con todos sus amigos y hacer clic en la campanita para no perderse ninguno de mis próximos videos. Nos vemos en un próximo episodio. Chao, chao.